Ahora vamos a Barbosa, allí campesinos de El Peñón reciben un tanque de enfriamiento para leche. Luis Antonio Camacho nos amplía la información a esta hora. Buenos días y atención que una millonaria inversión ha hecho la Agencia de Cooperación Turca y la Administración Municipal de El Peñón para beneficiar a más de 80 familias campesinas que derivan su sustento de la producción de leche. Hoy será entregado en esta población un tanque de enfriamiento de lácteos. Este es un esfuerzo que se viene realizando a nivel de la cooperación tanto nacional como internacional y en este momento en la cooperación internacional que están aquí hoy en El Peñón dándole esta buena nueva a todos los campesinos y campesinas de este municipio que quieren seguir trabajando, que quieren organizarse por el progreso y el desarrollo. Por eso se llama la Corporación Progresando Unidos a la cual se le está haciendo entrega oficial de este importantísimo recurso, un tanque para 8 mil litros con recursos de Turquía, la cooperación turca. Según los integrantes de la cooperativa lechera del municipio de El Peñón se aspira a que toda la población que deriva su sustento de la producción de leche y otros derivados se afilien a esta entidad para beneficiarse no solamente del tanque de enfriamiento que hoy será puesto en funcionamiento, sino de más ayudas que ofrece la Agencia para la Cooperación Turca. Con la cámara de Luis Héctor Raúl Ramírez Figueroa, les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González. Feliz día.